Hola amigos, es un placer que estemos en este video. Mi nombre es Daniel Piedraíta, de Alma del Bosque, y te quiero contar tres mitos que han existido en las orquídeas. Uno, que las orquídeas hay que ponerlas al sol porque les da frío. Dos, de que las orquídeas son todas frágiles. Unas muy gruesas, otras muy delgadas, que te lo quiero demostrar y hablar de eso. Y tres, que todas las orquídeas se manejan igual. Aquí vamos a desarrollar esos tres temas. Empecemos rápidamente. El primero que vamos a hablar es que las orquídeas hay que ponerlas al sol porque les da frío. Como hacen también tantas personas que ponen los pajaritos al sol porque el pajarito les da frío. Las orquídeas nunca, nunca, por favor, nunca las pongamos al sol. Las orquídeas nacen en los bosques, dentro de los bosques. Y hay luces, hay plantas que aguantan más luz y otras más sombra. Todos, cada planta, cada género es diferente. Pero al sol directo, muy poquitas plantas les gustan. Las plantas que más aguantan al sol pueden ser los epidendrums, o pueden ser algunos nardos, o pueden ser algunos otoglossums. Son plantas específicas que aguantan mucho más luz. Pero, por ejemplo, una catleya, una masdebalia u otro tipo de planta, no les gusta el sol. El sol, el 90% de las plantas les gusta una sombra del 60%. ¿Qué quiere decir una sombra del 60%? De que es una malla que impide el paso del 60% de la luz y solamente pasa el 40%. Cuando nosotros les recomendamos, casi siempre me gusta la luz de la mañana, no la luz de la tarde. El sol de la mañana, temprano, de 6 a 8, de 6 a 9, es bueno, es bueno. Pero de ahí nunca más que le pegue el sol. Si tú tienes una ventana, un balcón, una terraza que solamente le pegue al poniente, pues pon unos árboles o unas plantas sombra que le sirva de pantalla, que pase primero el sol, le pegue a esa palmita y detrás tenga las orquídeas que no les reciban el sol directo de la noche y de la tarde, porque es muy fuerte, picante y puede quemar la planta. El primer mito, nunca sequemos las plantas al sol. Ahora, si no están acostumbradas, menos. O sea, que yo estoy regando esta planta y entonces, ah no, yo como estoy regando, pongámosla al sol y dejémosla al sol hasta las 12 del día para que se seque. Nunca, nunca. Me llegan muchos casos, me llegan muchos casos de que por qué estas manchas en las hojas, en las panelopsis. Siempre es porque queman las hojas, siempre es porque se les va la mano en la cantidad de luz o de sol directo que le ponen a las hojas. Entonces, nunca las orquídeas al sol, la primera. Segundo, es que todas las orquídeas son muy delicadas. Eso es totalmente falso. Hay orquídeas como esta más de Balea Regina. Ojalá que sonara. Es un cuero, esto es un cuero, esto es duro, es durísimo. Esto es coreáceo, totalmente duro. Aquí tenemos una catleya triana, la flor nacional de Colombia. Mira, es delicada, es total, los pétalos son supremamente delicados. Entonces, aquí les puse un contraste entre muy fuerte y muy delicado. Les voy a dar varios tips. Por ejemplo, cuando estén comprando catleyas, toquen los pétalos. Estos son los pétalos. Y entre más grueso sea el pétalo, es una flor más resistente que va a durar mucho más. Entre más delicados sean los pétalos, menos te va a durar esa flor. Entonces, ese es un indicador, el grosor de los pétalos de duración. Esta más de Balea Regina, se los garantizo que puede tener más de un mes florecida. ¿Por qué? Porque es muy gruesa, muy coreácea, muy resistente al viento, muy resistente a la falta de humedad. Es muy resistente y hace de que la planta dure mucho tiempo florecida. Estas plantas o las josefinas son muy delicadas. No duran casi. No les gusta que haya resequedad. Si hay resequedad, se van a dormir o se van a morir rápidamente. Entonces, cuando tengamos plantas muy delicadas, tenemos que tener en cuenta mucho el ambiente, el hábitat, la humedad relativa que haya en el ambiente, que esté en lugares frescos, para que así la planta nos dure más. Ahora, que todas las plantas se manejan igual. Tercer mito, que todas las orquídeas manejan igual. Error total. En el mundo hay 35.000 especies y cada una tiene su forma de desarrollarse, de vivir. Por ejemplo, mire esta belleza. Mire esta belleza. Esto es una tricetela hojenlogi. Es una tricetela peruana. Es preciosa esa especie. Mire, las hojas de esta tricetela son mucho más chiquitas que la misma flor. Ahora, esta tricetela la debemos sembrar en lonjitas de pino. Porque así es como les gusta. Pongámosla para que se la gocen. Esa belleza de floración que es un espectáculo. Y estas lepantes, que es de donde, de estos lepantes y tricetelas, les gusta mucho la siembra en lonjita o en ese tipo de maderas para que se pegue supremamente bien. Listo. O la otra. Estas masdevalias. Estas masdevalias como esta regina. Le gustan sustratos pequeños. Como ya aquí voy a sacarle un poquito para que ustedes lo vean. Estos sustratos pequeñitos, que la granometría de estos sustratos es así de pequeño. Y de esta catelella, de esta catelella triana, pues mire, son sustratos de este tamaño. Son sustratos que les gusta mucho de este tamaño. Mire, una masdevalia. Mira una catelella. ¿Por qué? Porque la masdevalia no tiene pseudovulbos. No, mira, que aquí no tiene pseudovulbos como estos que tiene en la catelella, como estos que les estoy mostrando aquí. Pseudovulbos, que son órganos. Aquí hay reserva de agua y de nutrientes. Aquí no hay. Entonces, si no hay reserva de agua y nutrientes, entonces yo tengo que tener sustratos más pequeños para que aguante más la humedad. Y aquí sustratos más grandes, porque yo necesito que se reseque. Una masdevalia, la debo regar. O este lepantes, la debo regar diario. Esta masdevalia, dos, tres veces a la semana. Estas catelellas, cada diez a doce o quince días. Quince días, si está haciendo mucho invierno. Diez días, si está haciendo mucho verano. Lepantes, diario, masdevalia, dos, tres veces. Si hace mucho verano, tres veces, cuatro veces. Si hace mucho invierno, dos veces a la semana. Entonces, por eso es imposible ese mito de que no, todas las orquídeas se manejan igual. No, señor, no. Son muy diferentes y por eso está Alma del Bosque, para enseñarles todos los consejos que ustedes deben conocer para todos los géneros y que cada uno lo aprendan a cultivar bien. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero que me hagas algún comentario. ¿Cuál tucatlella? ¿Cada cuánto la remojas? ¿O tienes otra planta diferente? ¿Una fanelopsis? ¿Una fanelopsis? ¿Sabe cada cuánto hay que remojar? Cada diez, quince o veinte días, según el clima. Porque tienes que esperar que las raíces se pongan plateadas para poderla remojar. Si quedas con interés, si quedas con entrinca, con alguna, una, uy, fue pucha, yo no sé esto. Pues métete a Alma del Bosque a tantos cursos que tenemos online. Si quieres aprender o cursos presenciales o si te quieres meter a la plataforma o si quieres meterte a los videos de YouTube. Hay mucho de donde aprender en Alma del Bosque. Haz en los comentarios y dime qué planta tienes y cada cuánto la riegas. A ver si estás en lo cierto y lo estás haciendo bien. Hasta pronto. Que estés bien.